¿Qué es San Pablo? ¿Alabándose? Aunque de poco sirve, paso a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un cristiano que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o sin el cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que ese individuo con el cuerpo o sin el cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que ningún hombre puede pronunciar. De eso podría gloriarme, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis debilidades, para que se aloje en mí el poder de Cristo. Por eso, estoy contento con las debilidades, insolencias, necesidades, persecuciones y angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Queridos hermanos, nosotros sabemos en estos capítulos que estamos leyendo en estos días, Pablo y Pochina, ya es a huesa, lleva con su comunidad. ¿Pero por qué? Y porque, ante estas propuestas baratas que vienen, entonces de charlatanes, de predicadores, se van tranquilamente detrás. Vienen, les escuchan, porque le están vendiendo espejitos. Le están vendiendo no la cruz verdaderamente de Jesucristo, la que nos salva y la que nos redime, sino que nos están vendiendo y nos están queriendo dar un evangelio de la prosperidad, un evangelio, entonces, que todo te hace color de rosas. Sin embargo, el evangelio de Jesucristo es un seguimiento del tomar la cruz cada día y seguirlo. Yo también, dice, les puedo hablar que he escuchado voces inefables, Dios que me ha hablado verdaderamente y Dios que me ha inspirado, pero yo, dice, no me voy a gloriar con eso, sino que me voy a gloriar con los sufrimientos, me voy a gloriar con la lucha, con el empeño, con el hecho de tomar la cruz cada día y seguirle al Señor. Pidamos esta gracia, que no nos dejemos embaucar, queridos hermanos. Vamos a pedir que el Señor nos ayude, nos acompañe y nos dé lo necesario para que seamos fieles y seamos auténticos cristianos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.